Mi edad, murió queriendo tener su retoñito. Y otra amiga mía, precisamente, quedó en embarazo y eso estaba formando un escándalo y que porque no quería tener el peladito. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, bueno, ¿cómo son las cosas de Dios? ¿Cómo son las cosas de la vida? Ay, mío, a veces las cosas son así. Pero mírame a mí. Mira, yo nunca perdí la esperanza de encontrar a mi hijo y lo encontré. Y ahorita no lo voy a soltar. Mira, hijo, y además tú estás estudiando medicina, ese va a ser tu día a día, te lo vas a hacer el primer problema, ni caso que vas a encontrar. Van a ser peores, así que tú tienes que ser berraco. Así es. Bueno, eso sí es verdad, tienen toda la razón. Al final lo que le queda a uno es la esperanza, ¿no? La esperanza de poder seguir luchando por los sueños de uno, que es lo que realmente lo hace feliz a uno en la vida. Así es, mi hijo. Así es. Como a mí que me hace feliz es cantante. Y eso es lo que yo voy a luchar. Y eso es lo que yo voy a hacer en mi vida. Sé un gran cantante, por eso... Por eso necesito el apoyo de ustedes. Y por eso ustedes me tienen que acompañar esta noche al Xangó, ¿sí? Acompáñenme al Xangó para que vean a Cali Morales hecho un artista, hombre. Además, tú tienes bastante tiempo que no me ves cantar, madre. Bueno, eso sí tiene razón. Bueno, entonces vamos en peringón. No, 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 no. Porque este pecho y este pechito vamos a bailar para... Hombre... Oiga, oiga... ¿Cómo te gusta, Sasa? Triple XL. Y pa' mi solito. Ahora, hombre. Espérame, espérame. ¿Aló? Sasa. Carmelo. Carmelo, mi hermano, que le iré a escucharte. ¿Ya estás libre? Sí, señor. Ya estamos por aquí comiendo suelo con Yuca otra vez. Oye, quería agradecerte por haber cuidado a la niña este tiempo. No, mi hermanito, ni más faltaba. Gracias a ti más bien por confiar en este pechito. Y bueno, agradecido contigo por todo lo que me brindaste, mi hermano. Qué bueno que estés bien. La preguntita, ¿el encarguito dónde quedó? Mira, en el cuarto donde yo dormí, abajo, en las gavetas donde estaban los zapatos, al fondo, a la izquierda, ahí están. Mira, búscala, búscala. ¿La encontraste? Ya, ya, espérate un momentico ahí. Ya, ya. Aquí está. Muchísimas gracias por haberlo guardado, ¿viste? Súper, me alegro, hermano. Mira, ¿cuándo regresas tú? Carmen, ojalá pudiera ir ya. No, mi hermano, yo estoy por aquí todavía embolatado, pero tengo que ir a visitarlos. No sabes cuántas faltas me hacen, de verdad. Bueno, ya sabes que por acá eres bienvenido. Te espero para que nos comamos una yuquita con suelo. Eso sí la traes tú. Vale, gracias por escuchar esas palabras. Bueno, manito, cuídate mucho. Qué alegría escucharte. Cuídate. Chao. Gracias. Chao. 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 ¿Tú qué haces aquí? Nada, mi amor, nada. ¿Qué tienes en esa caja? Nada, mi vida, nada. ¿Cómo que nada? Mire, yo sé que algo pasa. Estoy segura que tú no te aguantaste todo ese tiempo en la cárcel en vano. Dime qué pasa. ¿Cuánto yo te puedo ayudar? Buenas noches, Changó. Buenas noches, Cartagena. Y, mis queridos pacientes, creo que les lloró la hora, porque aquí está la voz que cura todos los males, la voz que cura todos los dolores, estrenando un nuevo tema, estreno exclusivo en el bar Changó. Vivo en el Limbo, interpretado por Calén Morales y los doctores del Vallenato. Gracias. ¡Adelante, Calén! El aplauso es para ti, maestro. Gracias por tu confianza, mi hermano. Quiero mandar un saludo especial a mi familia, empezando por mi madre del alma, Nevis Troya, a quien está aquí presente, a mi tía universal. ¡Oye, tía Betty Garajo! ¡A la bella y su sisuleta! Por supuesto, a mis hermanos, K, Mer, Q, los adoro con mi alma. Y claro está, a mi profe de fisiología, Carla Penado. Hombre, recuerde, recuerde que la música es medicina para el alma. Por eso nosotros los músicos, también somos doctores. ¡Vamos, mis muchachones! ¡A la bella y su sisuleta! La que me admití, por eso es que te quiero y te adoro y cada momento el corazón me grita que vaya la bella de mis sentimientos, que te cante todavía de nuevo. Desde hoy me siento como la gente está muriendo de la dicha, ay, porque tiene la agua. La mujer que ama y te quiero, con el que leo a la dueña de su vida, y más que nunca la mujer cae por ser ganas. Ahí lo que tengo son unos documentos, unos cassettes, unas fotos que incriminan a Anturio y a Tuto en todos los negocios que nosotros hicimos juntos. ¿Y tú por qué no me hubieras dicho esto antes? Con esta información yo te hubiera podido sacar de la cárcel. Y, Daya, yo pagué. Daya, yo pagué lo que tenía que pagar. Daya, yo estoy limpiecito. Bueno, y ahora, ¿qué vas a hacer con eso? Porque yo no creo que hayas guardado esa caja todo este tiempo para nada. ¿O sí? Con eso lo tengo agarrado de la que ya sabemos, Yana. Y me la van a tener que pagar, pero enterita. Me van a tener que pasar billete. Voy a hacerle que la gente se le voltee, que se la cobre a todos los que ellos jodieron también. Le voy a hacer la vida un infierno, pero de lo lindo. No, 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 señor. Eso no te corresponde a ti, por favor. Nada de venganza, si esas cosas ya... Ya hay tiempo y la justicia se van a encargar de que ellos paren por todo lo que hicieron. Mira, ya. Ahora vamos a meter más problemas, vamos a seguir con nuestra vida. Tomás, por favor, señor. Es que nosotros no tenemos ningún problema, hija. Los que tienen problemas ahora son ellos. Oye. Son, señor. Oye, qué casa bonita es esta, carajo. Oh, no, oh, no. ¿Cómo está, señorita? Bueno, no hay cosa que le dé más rabia a la mujer, a la novia de Hugo, que llame a la casa y conteste la acción universal y le diga que ya no estoy, que ya salí, que me fui a beber. Yo no sé qué me pasa, yo no sé qué me pasa. Yo no sé qué me pasa. Cansado. No piensen que te voy a estar allá porque sinceramente no sé qué me pasa. Hombre, la libertad, eso es mucha vaina preciosa, ¿o no? ¿O no? Mira cuánto tiempo tuviste tu preso. Oye, ve acá y ahora que ya saliste, ¿qué has pensado hacer? Ahora comparte con la familia, está aquí y recuperar tiempo perdido con la hija. Ahora comparte con la familia, está aquí y recuperar tiempo perdido con la hija.